Hola, soy Yaneth Arias, capitana de la selección colombia de baloncesto. Quiero invitar a todos los bogotanos, a los bachillerbolistas, al campamento Quinebo. Es una experiencia grandiosa, vas a tener la oportunidad de hacer perfeccionamiento de tiro del 5 al 10 de octubre con los mejores entrenadores. Va a estar mi amigo Elmer, que también es uno de los más habilidosos del baloncesto colombiano. Los invitamos a todos para que no pierdan esa oportunidad, para que seas un deportista pro. Gracias por creer en este equipo humilde, que ha creído que puede jugar para Dios y nos hemos dispuesto humildemente para poder entregar todo esto y hacer por primera vez historia ganando un oro en unos Juegos Centroamericanos. Esa es la emoción que siento. Tercera medalla, Bolivarianos, Juegos Ojo del Sur y ahora Centroamericanos. Nos espera un ciclo olímpico. ¡Suscríbete al canal!